En los meses recientes, se ha registrado un aumento en el número de deportaciones de indocumentados. De hecho, la administración Obama ha deportado a más personas que cualquier otra administración en la historia de este país. Barack Obama ha deportado a alrededor de un millón de personas desde que llegó a la Casa Blanca y las deportaciones parece que no cesarán. Al contrario, el Departamento de Seguridad Interna asegura que en el curso del año fiscal 2011 deportará a otros 400 mil indocumentados. Y ante las deportaciones masivas y silenciosas de esta administración, nadie sabe cuándo le tocará que lo agarren. Por eso hay que tener un plan. Ser inteligentes. Ustedes deben aprender sobre sus derechos y ejercerlos. Si a Juan lo detiene el Servicio de Inmigración, esa agencia puede detener a Juan durante días, semanas y es posible que hasta meses en la cárcel o centro de detención, mientras que investigan quién es, su historial criminal, su situación legal en general y el país de origen, entre muchos otros datos. Pero si Juan firma documentos presionado por los agentes de ICE, Juan podría estar firmando su propia deportación y así perder la oportunidad de presentar su caso frente a un juez de inmigración y la posibilidad de quedarse legalmente en el país. Tanto José como Juan tienen derecho a guardar silencio, a no firmar ningún documento, tienen derecho a hablar con un abogado y a comunicarse con el consulado de su país, pero podría ocurrir que los agentes de inmigración no les informen sobre esos derechos ni a Juan ni a José. Debido a que Juan no se preocupó por aprender sobre sus derechos y tampoco preparó un plan, él firma los documentos que le piden los agentes y en poco tiempo podría ser regresado a su país deportado y sin una oportunidad, porque quizás él cedió sus derechos con esa firma. Ahí acabó la historia de Juan. Pero en el caso de José, él sí conocía sus derechos y él se negó a firmar documento alguno, a pesar de la posible presión de los agentes de ICE para que lo hiciera. José pide hablar con un abogado y comunicarse con el consulado de su país, y debido a que, en este caso, José califica para salir en libertad bajo fianza, el abogado de inmigración comienza el proceso de manera inmediata para liberarlo. En ese proceso, el abogado tiene que hablar con José para conocer sobre su historial, debe recabar mucha información y conocer las opciones que tiene. Depende de muchos factores el que un detenido pueda salir de la cárcel en solo horas o prolongarse hasta días, pero la tarjeta de detenido podría agilizar en gran medida algunos de sus trámites. Tarjeta de detenido es un nombre dado a esta tarjeta por la firma de abogados Broyles, Kite, Enrique Ford en un innovador programa que crea una base de datos de personas que podrían necesitar en un futuro la representación legal de un abogado de inmigración. Si José, por ejemplo, está registrado en esta base de datos, en la tarjeta de detenido hay un número de teléfono de emergencia al que José se comunicará, si es detenido por agentes de inmigración. En la tarjeta de detenido hay un número de registro de seis dígitos que permitirá localizar toda la información de José, información que él dio cuando se registró en la base de datos, y el proceso para sacarlo de la cárcel se inicia de manera inmediata. Nuevamente, cada caso es diferente y las opciones también son diferentes para cada detenido, dependiendo de sus antecedentes y una serie de factores. Pero si José, por ejemplo, calificó para salir de la cárcel bajo fianza, José tendrá la oportunidad de presentar su caso frente a un juez de inmigración, quien tendrá la última palabra. La espera para esa audiencia podría tardar hasta años, y mientras tanto, muchas personas tendrían derecho a solicitar un permiso de trabajo y con ese documento pueden solicitar un número de seguro social, su licencia para conducir y podrían trabajar legalmente en el país. Un abogado de inmigración podría cobrar entre 500 a 1,500 dólares por sus servicios para responder a alguien que fue detenido y comenzar a trabajar para determinar bajo qué circunstancias esa persona puede ser rápidamente puesta en libertad y que reciba una completa y justa oportunidad de ser escuchado por un juez de inmigración. Pero ese servicio es gratuito para una persona que tiene esta tarjeta de detenido. Hay que tener en cuenta que para algunas personas puede haber otros costos que no cubre la tarjeta. Por ejemplo, la tarjeta no cubre los costos de la fianza o los costos asociados con el pago de la fianza ni la asistencia a futuras audiencias en la Corte de Inmigración, pero sí proporciona un contacto inmediato de emergencia con abogados bien informados sobre el proceso de detención y listos para responder por usted. Otro gran beneficio para quienes tengan la tarjeta de detenido es que tendrán un 10% de descuento en futuros gastos legales relacionados con su caso. La inscripción en este programa tiene un costo de 100 dólares. Ese costo incluye el registro en la base de datos, la tarjeta de detenido, la asistencia en recopilar los datos necesarios y el llenado de las formas para que los abogados tengan la información necesaria en caso de una detención. Además, se incluye a toda la familia, es decir, el padre, la madre y los hijos menores de 18 años. Para más información, visite el sitio de internet de la firma de abogados Brawls, Kite & Rick of War o llame a los teléfonos que aparecen en pantalla.